Esta madrugada un trailer con plataforma cargado con más de 20 toneladas de varilla se volcó bajo un puente en la colonia Tránsito en la alcaldía Cuauhtémoc. Esto sucedió alrededor de las 4 de la mañana cuando la unidad intentó tomar calzada de Tlalpan pero al dar la vuelta en la curva los flejes que sujetaban la carga se reventaron y provocaron la volcadura y de acuerdo con las autoridades el chofer resultó ileso y el equipo de bomberos así como una grúa tuvieron que elaborar para reincorporar esta unidad y permitir el paso.